Novena a la Virgen de la Medalla Milagrosa Noveno día de la novena a la Virgen de la Medalla Milagrosa La Virgen María es la Reina de la Paz, da la paz al alma que acude a ella. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh Príncipe de la Milicia Celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Madre Santa, nos ponemos en tus manos para que nuestras oraciones lleguen al cielo como el incienso perfumado al trono de Dios. Oración para todos los días Virgen y Madre Inmaculada, mira con ojos misericordiosos al Hijo que viene a ti lleno de confianza y amor a implorar tu maternal protección y a darte gracias por el gran don celestial de tu bendita medalla milagrosa. Creo y espero en tu medalla, Madre mía del cielo, y la amo con todo mi corazón, y tengo la plena seguridad de que no me veré desatendido. Amén. Lectura Bíblica del Noveno Día Primera Carta de Juan Capítulo 4 Versículos del 7 al 14 Meditación La paz, como el amor, es un fruto de nuestra unión con Dios. La Virgen María es la reina de la paz. Da la paz al alma que acude a ella por la devoción, construye la paz en los hogares que la invocan, y por ella la sociedad llegará a una paz duradera. Profundización Las apariciones de la Virgen de la Medalla Milagrosa constituyen indudablemente una de las pruebas más exquisitas de su amor maternal y misericordioso. Amemos a quien tanto nos amó y nos ama. Si amo a María, dice San Juan Bershman, tengo asegurada mi eterna salvación. Como su feliz vidente y confidente, a Santa Catalina la gogué, pidámosle cada día a Nuestra Señora la gracia de su amor y de su devoción. Súplica a Nuestra Madre Oh Inmaculada Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, al contemplarte de brazos abiertos, esparciendo gracias sobre aquellos que te las piden, llenos de la más viva confianza en tu poderosa y segura intercesión, innumerables veces manifestada por la medalla milagrosa, aún reconociendo nuestra indignidad por causa de nuestras numerosas culpas, osamos acercarnos a tus pies para exponeros durante esta novena nuestras más apremiantes necesidades. En este momento puedes parar el video y pide las gracias que necesites. Escucha pues, oh Virgen de la Medalla Milagrosa, este favor que confiados te solicitamos para mayor gloria de Dios, engrandecimiento de tu nombre y bien de nuestras almas, y para mejor servir a tu divino Hijo, inspirarnos un profundo odio al pecado y danos el coraje de afirmarnos siempre verdaderamente cristianos, así sea. Santísima Virgen, yo creo y confieso tu santa Inmaculada Concepción, pura y sin mancha. Oh Purísima Virgen María, por tu concepción Inmaculada y gloriosa prerrogativa de Madre de Dios, alcánzame de tu amado Hijo la humildad, la caridad, la obediencia, la castidad, la santa pureza de corazón, de cuerpo y espíritu, la perseverancia en la práctica del bien, una buena vida y una santa muerte, así sea. Se rezan tres veces el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria y la ejaculatoria. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jaculatoria. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Acto de consagración a la Virgen de la Medalla Milagrosa. Oh Virgen, Madre de Dios, María Inmaculada, nosotros te ofrecemos y consagramos, bajo el título de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra alma y todos nuestros bienes espirituales y temporales. Haz que esta medalla sea para cada uno de nosotros una señal cierta de tu afecto y un recuerdo imperecedero de nuestros deberes hacia ti, y que al llevar tu medalla nos guíe siempre tu amable protección y nos conserve en la gracia de tu divino Hijo. Oh Poderosísima Virgen, Madre de nuestro Salvador, conservanos unidos a ti en todos los momentos de nuestra vida. Alcánzanos a todos nosotros, tus hijos, la gracia de una buena muerte, a fin de que, juntos contigo, podamos gozar un día de la celeste beatitud. Amén. Oración final Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Bendita tú entre todas las mujeres, bienaventurada tú que has creído. Tu corazón fue traspasado junto con el corazón de tu Hijo, y ahora no cesa de interceder por nosotros. Te consagramos nuestras fuerzas y disponibilidad para estar al servicio de la evangelización. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Recuerda hacer esta novena a diario, ya que recibirás muchas bendiciones de nuestra Madre Santísima. Dios te bendiga. Amén.